qué tal qué tal pues ya llegó otro paquetito vamos vamos a verlo a ver qué nos llegó qué tal muy buenos días internet buenos días internet pues estamos felices porque nos llegó por fin un paquete que estábamos esperando y nos vamos a abrirlo a saber con el clásico navajazo bueno no sé por qué me salgo de cuadro y ahí está es lo que pienso que es este es un es una base para la base para la gopro ahorita vamos a hacer unas pruebas como les comentaba pues es esta cosa lo que voy a pedir se abre por aquí se abre por allá no quiero jalarlo demasiado porque no quiero romperlo ya vemos que no tiene nada y ya me ve asustado como no viene nada aquí bueno pues es esta es esta base y bueno vamos a ver qué más viene esta cosa también bueno esta va como veo sale más a presión que otra cosa igual también se saca a fuerzas bueno esta base es plástico viene con su bol de seguridad se encrusta y esto lo hace que se mantenga abierta entonces lo mantiene totalmente este este esta base entre metal y plástico no se sabe bueno esto lo dejamos aquí al lado esto es una montura esto es una montura original se ve muy sólido la el plástico de hecho está pegado las ventajas de este es que esta parte es un imán entonces lo puedes llegar a pegar en cualquier cualquier superficie metálica vertical y se queda pegado ya es cosa de checar después hacer unas pruebas con la gopro junto con la gopro y aquí está la gopro pues vamos a traer la cuadro vamos a quitar esto para que no le quite no le quite presencia por lo suyo por lo negro va entonces esto ya viene con la base de hecho vamos a ver que tan alta puede estar otra otra tiene más altura esta esta en la que está entonces fácilmente pues llegamos y y la instalamos y listo ahora si básicamente quedó en su nueva base esto pues ya nomás llegamos la instalamos la ponemos acá aquí trae esta es giratoria entonces la podemos traer acá y tenemos al frente y ya queda porque no gira mucho lo voy a hacer como así bueno me gusta como que lo gira muy poquito me gustaría que girara malo buscaré un asesorio que lo haga totalmente vertical porque así como va a estar va a empezar entonces lo voy a jalar al frente pero bueno si no lo buscaré una manera de saberlo diferente que se pueda tener vertical pero bueno así como está así pesado se siente muy pesadito aunque no creo que se va a tener un agregador en el mental pero bueno estas son las ventajas de este mes este clip y pues bueno ya llego y ya está aquí y ya se lo ponemos ya se lo pusimos ya otro accesorio más que se junta al equipo de cámaras saludos y suscríbanse es un soporte metálico vamos a calar vamos a calar aquí la gopro con el soporte y la verdad me sorprende porque ahí se quedó pegado ahí están de hecho ahí se puede quedar la gopro y hacer las grabaciones desde ahí también vamos a ver acá arriba eh que tal se quedó ahí ahí está ahí se quedó totalmente parece vampirito ahí está la prueba con la gopro quedándose en todos lados ahí está este es otro soporte y se queda pegadito ahí está ahí está ahí está la prueba de que es bueno es un buen accesorio muy auxiliar para la gopro para la gopro para la gopro